¿Qué tal? Como siempre un gusto que nos acompañe en esta entrevista aquí en Radio y Televisión Nicolaita a través de las redes sociales de nuestra máxima casa de estudios. Me complace recibir en el estudio al Dr. Miguel Ángel Villa, quien es el Secretario de Difusión Cultural y Exención Universitaria. Con él vamos a hablar acerca de interesantes proyectos que tienen ya en mano. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Fernando. Agradezco la invitación para estar aquí en Radio y Televisión Nicolaita. Efectivamente, desde la Secretaría de Difusión Cultural y Exención Universitaria tenemos una política cultural integral con muchos proyectos. El día de hoy vamos a compartir con ustedes y vamos a hablar fundamentalmente de dos de ellos. Uno es trascender y el otro desplazarte. Doctor, coméntenos de dónde nacen estos proyectos y cuál es el principal objetivo que tienen para que la comunidad universitaria y el público en general se enteren de qué es lo que los acontece. Bien, Fernando. Estos dos proyectos nacen de esta política integral a partir de un proyecto estratégico que presentamos desde la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria a la rectora para conformar este gran plan de trabajo que tiene la doctora Yarabía Ávila, rectora de nuestra universidad. Y de ahí se derivan una serie de proyectos que tienen que ver con infraestructura deportiva, pero también con la infraestructura cultural. Particularmente estos dos proyectos están orientados a atender esta obligación que tenemos de responsabilidad social, de retribución social, para vincularnos con grupos vulnerables y ofertar lo que se produce dentro de la Universidad Michoacana en el ámbito del arte y la cultura. Y el segundo proyecto tiene que ver con un proyecto que hemos denominado Desplazarte, donde los propósitos fundamentales son generar el intercambio y el acercamiento interuniversitario para el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia. Doctor, ¿entonces estamos hablando de gente interesada que requiera o necesite manifestarse musicalmente, teatralmente o en qué consisten realmente? Bueno, fundamentalmente estamos pensando en una estrategia de organización de un formato de festival, donde la comunidad universitaria a partir de sus propias facultades, de sus integrantes, estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores manuales, etc., puedan conformar un programa donde puedan manifestar sus habilidades, sus talentos, su sensibilidad a partir de diversas disciplinas, las artísticas por supuesto en primer plano, pero también estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la literatura, con la arquitectura, con algunas expresiones que ya traen consigo como natas los propios compañeros de toda la comunidad universitaria y la idea es conformar programas que duren alrededor de 45 minutos y podamos compartir con lo que hacen las escuelas, facultades. Incluso quiero señalar aquí que es importante que sepan que este proyecto incluye por supuesto a las casas de estudiantes. Doctor, hemos podido percibir que actualmente a través de la Secretaría de Difusión Cultural se ha realizado esto de aparecer o estar en los espacios abiertos de nuestra máxima casa de estudios. ¿Seguirán con esta dinámica para llevar la cultura, el arte y las manifestaciones artísticas de nuestra universidad a los pasillos y espacios de la misma casa de Hidalgo? Claro, es parte de los propósitos fundamentales de la Secretaría, es decir, vamos a descentralizar cosas, no solo vamos a usar la infraestructura cultural, es decir, los teatros, los foros que tenemos disponibles para ello, sino que vamos a generar este acercamiento, esta interacción, vamos a llevar lo que tenemos como producción artística cultural dentro de la universidad para el consumo interno y para el fortalecimiento, decía yo hace un momento, de sentido de pertenencia, de la identidad, de esta proxémica y de sensibilización de la comunidad universitaria. Doctor, finalmente algo que desea agregar para toda la comunidad universitaria que esté interesada en participar en estos dos programas. Sí, bueno, creo que a partir de que tengamos la difusión de ello, nos pueden contactar incluso en la propia Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, pero nosotros nos vamos a encargar de ir a cada una de las facultades, las escuelas con los distintos directores y responsables para comentarles en qué consiste e ir dándoles propuestas de fechas para que su comunidad se vaya preparando y podamos tener la participación de todas las escuelas, facultades, está incluido el bachillerato, por supuesto, y los institutos de investigación, reitero aquí, las casas de estudiantes también están consideradas para participar en este proyecto. Bueno, pues ahí está hecha la invitación para que estén atentos aquí en TV Nicolaita, les estaremos dando también los detalles para que conozcan cuándo y cómo también, y muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Pues muchas gracias, Fernández, ha sido un gusto estar por aquí, yo espero regresar en otro momento y hablar de más proyectos, y por supuesto que la comunidad debe saber que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación como funcionarios y como proyectos de la propia rectora, generar proyectos en beneficio de la comunidad universitaria, y por supuesto también al exterior de la Universidad Michoacana. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, ahí está la invitación, esperemos que exista o haya un buen eco para que quienes estén deseados en participar, lo hagan, y estarán dándose los requisitos en la convocatoria. Muchas gracias, y bueno, yo me despido, los vemos en más entrevistas aquí en Radio y Televisión Nicolaita en las redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias!